como config supongo que que necesito todo el setup supongo que quiere splits quiere coso pa quiere el aguatro pasar una guía del juego mando caps si no quiere splits quiere saves y quiere otras cosas que tengo claro si vas a subir a la leaderboard nacho trate de jugar a 60 porque la leaderboard dice la regla dice que capeado capa 60 tenes que jugar con el capa 60 especies ahí estábamos tenemos una room tenemos una room chat yo supuse que estábamos hablando del pico nico ah y esto es world record nash it